Honduras mantendrá y proyectará en un futuro un crecimiento económico estable y atractivo para las inversiones, revela el reporte oficial de la calificadora internacional Standard & Poor's, por lo que el presidente del Banco Central de Honduras expresa que se mantiene la calificación W Perspectiva estable. Nos mantiene la perspectiva, ¿qué quiere decir eso? Que ellos estiman que con lo que hemos hecho en estos últimos seis, siete años, más lo que estamos haciendo ahora, ellos creen que la situación no va a ser peor. Esta evaluación no tiene un impacto directo en una mejoría económica de país, solo vale al gobierno para que siga adquiriendo más deuda con organismos financieros internacionales, indica el economista Ismael Cepeda. Entonces, que esta calificación sin duda tiene contrastes, sobre todo también porque la mantenemos en un nivel de, según Standard & Poor's, de economía de grado de no inversión, es decir, todavía no damos ese salto. Martín Barahona coincide que la evaluación que el gobierno paga con esas empresas calificadoras tiene como objeto avalar la colocación de más bonos soberanos con la banca privada internacional. Al final, si la pregunta es, ¿se le puede seguir prestando a un país como Honduras y este país nos va a pagar? Desgraciadamente, Honduras puede seguir pagando, pero va a pagar a costa de sacrificar el gasto público y obviamente de desatender los sectores importantes de la economía. Expertos financieros manifiestan que estas evaluaciones no pueden medir el crecimiento a futuro del país. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Fernando Guillén, les informo. De Lerita.